Oración al Señor del Amparo para pedir su bendición al salir de casa Oh Señor del Amparo, Santo Cristo milagroso, porque eres tan poderoso, líbrame de todo mal De robo en camino real, de pleitos y heridas mortales, y de bravos animales en cerros, montes y llanos Cúbreme con tus manos y tus ojos sacrosantos, líbrame Señor de espantos, de fuertes aguaceros, de rayos, torbellinos y de malos vecinos que intenten hacerme mal Oh Señor del Amparo, no te separes de mí y concédeme irte a ver a tu santuario. Amén Amén